Música Os decía, después de la famosa foto de la longaniza, de la sobrasada mallorquina, de mi espalda, pues tuve que plantearme nuevas motivaciones y pensé en un nuevo sueño que no tenía nada que ver en mi sueño deportivo. Mi nuevo sueño fue ser padre. Este apartado es el que necesito relajarme mentalmente, abrir mi corazón. Me da igual, voy a pensar que no hay una cámara grabando porque no me importa, porque necesito de alguna manera, como os decía, abrir mi corazón y sincerarme con vosotros, porque es algo personalmente duro y necesito relatarlo de la manera de la cual ocurrió. Como yo tenía un sueño, ¿qué hacemos con los sueños? Os lo he dicho antes. Cuando tenemos un sueño, ¿qué podemos hacer? Creamos un objetivo. Entonces, yo creé un objetivo y me dijeron que no podía ser padre. Me dice, pruebas, mi espermiograma estaba a cero, patatero. Cero, sí, esa cara se me puso a mí. Aquí lo he puesto. Icono de la masculinidad tirado por tierra. ¿Os imagináis a alguien que es campeón del mundo de culturismo que le digan que no puede ser padre porque su espermiograma está a cero? Es decir, todo el icono de masculinidad se viene abajo totalmente. He sufrido, supongo que en mi vida todos hemos sufrido, en la vida hemos sufrido humillaciones. Me imagino que en el colegio algún día pues alguien me humilló. No lo recuerdo. No fue tan grave como para recordarlo. Pero si tengo que describir cuál ha sido la mayor humillación que he sufrido en mi vida, hay que ser valiente para decir esto. Fue aquí. Cuando yo fui a buscar la analítica y el del laboratorio me da el papel, parecía que me estaba dando el pésame y me dice, lo siento. Y yo pensé, lo siento. Cuando abrí el papel me queda así. Me fui, me iba hacia casa y di una vuelta con el coche más grande y me fui a dar una vuelta de 15 minutos. Entonces no podía dejar de llorar. La frustración que tenía. Yo había creado un nuevo sueño, había pensado en un objetivo y de repente te dicen que Nanay no era capaz de ir a casa y contárselo a mi mujer. Bueno. ¿Qué hice? Pues no me rendí. Y dije, a ver, ¿qué has hecho Chisco para lograr el éxito siempre? Tenías un sueño, has creado un objetivo y a partir de ese objetivo has desarrollado un proyecto. Pues vamos a hacer lo mismo. Entonces, desarrollé un proyecto. ¿Cómo desarrollé ese proyecto? Aquí lo desmenuzo y lo voy a contar rápido. Lo primero fue buscar al mejor médico deportivo que me puede ayudar. En este caso, y lo repetiré 50 millones de veces, que además también trabaja en el canal de Más Músculo, al doctor Antonio Hernández. Entonces, Toni, sabes que te lo debo a ti. El doctor Antonio Hernández me puso en sus manos, le expliqué mi situación, lo revisó todo y me dijo, Chisco, en esto tienes solución, pero vamos a necesitar tiempo. Vale, yo le dije, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, entre 12 y 18 meses. Digo, vale, pues empezamos ya. Mañana no, hoy. Y así fue. Bueno, hoy nos pusimos en marcha y cada semana hablábamos, Toni me iba preguntando cosas. Bueno, ¿qué tal? Avísame cuando te levantes de madrugada con una erección. Os lo cuento así abiertamente. Hostia, Toni, tío, hoy me he levantado, en mayor que decimos trampat. Me he levantado contento. O sea, hostia, qué guay. Íbamos viendo el proceso y pongo que a las 14 semanas ocurrió el milagro porque no esperábamos. Pasaron 14 semanas de esos 18 meses que yo pensaba esperar, ese año y medio. Y yo le dije, Toni, tío, me encuentro, tengo sensaciones muy buenas, me encuentro muy bien en todos los aspectos. No solo en el tema sexual, sino a nivel emocional, no sé, tengo sensaciones buenas. Me dice, vamos a hacer una analítica. Fui, me hice un nuevo espermiograma y me dio un 87%. Y yo, toma cojones. Se lo conté. Estábamos los dos flipando porque no esperábamos que el organismo se recuperase tan rápido. No lo esperaba. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Te dije que lo muestras con el coche, ¿no? Sí. Hostia. Qué día más bueno, tío. Qué día más bueno. Después de la frustración que había sufrido tres meses antes, la verdad que fue un golpe de aire fresco. Quedaban un par de cositas, ponen a punto el organismo de mi mujer. Mi mujer en ese momento tenía ya 48 años. Bueno, a nivel hormonal había que solucionar varias cosas. Hicimos inseminación in vitro. Probamos la primera vez, muy ilusionados. No salió bien. Si alguien de aquí ha pasado por eso, os puedo asegurar y me lo podrá confirmar, que es un proceso bastante duro porque hay cosas que no dependen de ti. Sino que son términos médicos y estar esperando cuando pasan todos esos días, etc. El día que tienes que ir a hacerte la prueba, te hacen analítica, te dicen volver dentro de 30 minutos. Esos 30 minutos son los 30 putos minutos más largos de tu puta vida. Y he dicho puta dos veces. Y cuando vuelves al despacho te dicen, lo sentimos, no ha habido suerte. Joder. Y yo que no me gusta la palabra suerte, la odio. No me gusta la palabra suerte. Bueno. ¿Qué hacemos? No nos vamos a rendir. Venga, vamos a por otra. Vuelve a empezar el proceso. Bla, 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 bla. Vuelve otra vez. Vuelve a hacer la segunda inseminación. Vuelve al médico. Vuelve a esperar esos 30 largos y putos minutos. Lo sentimos. No ha habido suerte. Me cago en la puta, tío. ¿Y ahora qué, tío? Bueno, las posibilidades se iban agotando porque nos quedaba un tercer y último intento. Nos quedaban 6 óvulos solo de mi mujer. Yo tenía una muestra congelada de esperma, más luego la muestra, o cuento un poquito así cómo funciona el tema de la inseminación. Por si alguien se encuentra con esta problemática, alguien que nos escuche, o algún familiar, una hermana, un hermano, un primo, vuestro mejor amigo. Nos quedaba la tercera y última oportunidad. 6 óvulos. Con el esperma fresco se hizo la fecundación. De esos 6 íbamos a por todas. Es decir, no pusimos 1, sino que dijimos ponemos 2 y si vienen gemelos, bienvenidos. Pero vamos a poner todas las posibilidades, todos los huevos en la cesta, nunca mejor dicho. Pusimos 2 en el útero de mi mujer, los otros 4 a los 2-3 días murieron. O sea, simplemente no proliferaron. Y de esos 2, uno no agarró y el otro fue nuestro pequeño gran milagro. Pero aquí no acaba todo. Empezó todo el proceso del embarazo y cuando mi mujer estaba a punto de cumplir, faltaba una semana, estábamos en las 39 semanas de gestación, estaba a punto de cumplir. Yo estaba una mañana, una mañana normal, una mañana cotidiana, siendo un hombre feliz, con nuevos objetivos, nuevos retos, nuevas ilusiones, soñando con mi niña, con todo. Estaba encima de la cinta, me dio un pinchazo muy fuerte, muy fuerte aquí abajo. Bueno, ese pinchazo resultó ser una peritonitis, se me estalló el intestino grueso. Así como pude, llegué al hospital. En el hospital me atendió el médico de urgencias, que era cliente mío, Luis Eduardo. Cuando me hicieron las pruebas, me dice, chisco, yo no sabía que me pasaba. O sea, el dolor era insoportable, pero digo, coño. Me daban morfina, no me bajaba el dolor. Y cuando me hacen la placa, me dice, chisco, se te ha agujereado el intestino. Digo, qué coño es eso, tío, yo no soy médico, ¿de qué coño me estás hablando? Me dice, hay que operarte urgente ya. Mira, se puso en marcha, esto era las 7 de la mañana, debían ser las 7 y media cuando yo llegué al hospital. A las 10 de la mañana me habían cogido en una UCI móvil, me habían llevado del pueblo donde vivíamos, a uno de los hospitales de Palma de Mallorca, a la clínica Palma Planas. Yo solo recuerdo cuando vas pasando por los pasillos que ves luces, de repente 10 o 12 médicos y gente que me, tal, tal, y luego, evidentemente, te duermes y cuando te despiertas, pues estás lleno de cables en la UCI y ya ha pasado todo, estás vivo. Porque una peritonitis, si alguien sabe un poquito o ha vivido algo así, es muy jodida, porque entonces aquello te estalla y todo prolifera y es cuestión de horas que te mueres. ¿Tuve suerte? Bueno, no sé si fue suerte, pero sí que sé que ocurrió por alguna razón. ¿Alguien puede entender por qué después de haber pasado un proceso que no me da tiempo a describiros tanto tiempo, tanto tiempo, justo cuando mi niña tiene que nacer, me pega una peritonitis? Es que dices, manda cojones, tío. O sea, yo hablé con Dios, no soy creyente, pero hubo un momento que, os lo prometo, estaba en la UCI, tumbado, y tuve una conversación con él. Yo le hablé, no sé, o sea, hablé con mi cabeza, ¿no? Pero ya entendéis un poquito el proceso. Y fui duro porque le dije, eres un grandísimo hijo de puta, tío. Me estás poniendo a prueba, lo sé, y no me vas a ganar. Por mis santos huevos que no me vas a ganar. Mi hija va a tener a su padre y yo voy a verla. Y voy a ver cómo nace. El motivo de que pasara esto, dentro del cuadro médico pone, el diagnóstico era peritonitis fortuita. Ahora, tómate los huevos, intérprétalo. Quiere decir que los médicos no saben por qué me ocurrió eso. Yo después, con el tiempo, cuando analizas las cosas, analizas las situaciones, sí que saqué mis conclusiones. El embarazo fue un embarazo, no voy a relatarlo con detalles porque no me da tiempo. Ojalá tuviese más tiempo, me encantaría. Pero fue un embarazo complicado. Estamos hablando de que Magdalena fue madre con 49 años, casi 50. Fue un embarazo complicado. En varios momentos sufrimos porque estuvimos a punto de perderla y todo eso te crea muchísimo estrés. Y durante el embarazo nos asustaron mucho los médicos que llevaban el control, que además teníamos, no uno, tres. Teníamos tres médicos diferentes, esperando que todos coincidieran, ¿no? Porque de repente había sangrados, te acojonas, porque te vas a urgencias con un sangrado y te dicen esto puede ser normal, puede ser todo o puede ser nada. A ver, perdona, repítemelo. Puede ser todo o puede ser nada. ¿Esto qué cojones significa? Es que, a ver, de verdad, era muy frustrante el no darte soluciones. Entonces, como os digo, fue un embarazo complicado y la niña no se estaba desarrollando físicamente al ritmo de la evolución que marcan los percentiles, que se llama en medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!